Algo que le pasó también a una amiga, que a ella le ofrecieron un trabajo, creo que en Nickelodeon, si no me equivoco, y ella quiso tramitar la visa de trabajo, pero en su momento no tenía un título relacionado a ello, tiene un título creo que de filosofía, y por eso es que el consulado dijo, híjole, no, como que no me convence que vayas a trabajar de eso, entonces te la rechazamos. Elena Ramírez. Hola. ¿Cómo estás, Elena? Bien, muy bien, ¿y tú? Yo estoy súper bien, estoy súper bien. Han sido unos días bastante interesantes acá en Puerto Rico, y este contenido sale un poquito más tarde, pero han sido unos días interesantes. ¿Cómo va tu semana? Tengo entendido que hace como una semana atrás estabas en algún evento o algo, ¿verdad? Sí, hace poco fui a Saltillo, estuvo muy bien, fui como invitada, y pues pude conocer a varias personas que fueron a visitarme, a otros artistas, inclusive cosplayers. ¿De qué era el evento? De cómics, es una convención de cómics, manga, anime, este, también hicieron muchas dinámicas de concurso de dibujo, de cosplay, me parece que también hicieron como un concurso de K-pop o algo así, estuvo muy padre todo. ¡Qué cool! Sí. ¡Qué cool, qué cool! ¿Y esos eventos suelen durar dos días, tres días, una semana? ¿Cuánto dura un evento de esos? Sí, normalmente duran dos días, pero hay otros eventos que duran tres, pero la media siempre es entre dos o tres días. Ya después del tercer día uno está como cansadito, ¿verdad? Sí, de tres días es muy pesado. Aquí en Puerto Rico, no, no te preocupes, aquí en Puerto Rico hacen el Comic-Con, creo que una vez al año, y ha sido interesante porque en años anteriores, o sea, la popularidad ha crecido, por alguna razón, y creo que quizás podemos hablar de esto si te interesa, pero por alguna razón, lo que tiene que ver con el anime, el manga, ese género o ese subgénero, como quieras verlo, cuando yo estaba en la escuela, no era popular, los que veían anime eran como que los nenes bobos, muñequitos, eran como que los raritos, y ahora por alguna razón ha cogido como una popularidad bastante fuerte, y ya en los últimos Comic-Con yo no he podido ir, no he podido entrar, se llena a tope, o sea, a otro nivel. ¿Cómo ha sido para allá en México? ¿Cómo se comporta? Pues creo que ha sido similar de alguna manera, yo igual cuando era pequeña, igual adolescente, llegué a ir a un par de convenciones aquí en Monterrey, y sí recuerdo que había gente, pero sí me atrevería a decir que más personas se animan a asistir a eventos así, porque creo que como mencionas, había cierto estigma de que, ay, te gusta el anime o te gusta el manga y así, y me da mucho gusto ver que como que más personas se atreven a disfrutar del género, o sea, de lo que es el anime o manga, y es un poquito más como, ¿cómo decirlo? Pues más aceptado, si se podría decir, o sea, ya no te han criticado, y eso es muy padre, eso es muy bonito, pero si hablamos de los eventos como tal, siento que por la pandemia les ha costado un poquito que asistan la cantidad de personas que asistían antes del 2020. ¿Todavía? Sí, un poquito, siento yo que como que no se han, no se ha logrado recuperar en su totalidad al respecto, porque... Y tú entiendes que es algo de México, porque aquí en Puerto Rico al año de la pandemia ya la gente salía para afuera y no le importaba, nos morimos, olvídate, pues nos morimos, o sea, como que la gente estaba hastía, ya no podía más, ¿será algo social? ¿será algo de México? ¿será algo, o quizás es que aquí en Puerto Rico estamos locos para el carajo? No, yo siento que es más la cuestión económica desde mi punto de vista, porque los eventos también han subido precios, no solo en cuanto a entradas, sino también tú como artista, pues para asistir tienes que pagar la mesa, también los costos de la mesa han subido mucho, entonces siento yo que eso ha afectado tantito, pero no en sí que la gente tenga como que miedo a asistir a eventos, porque ya todos asistimos y salimos como si fuera, como si nunca hubiera habido enfermedad, pero siento que es la cuestión económica más que nada, siento que sí ha afectado un poquitín, pero aún así, al menos en mi caso, sigue siendo redituable y sigue siendo muy bonito y disfruto mucho asistir a los eventos y ver a personas que les gusta mi trabajo y que inclusive a veces me hacen regalitos o detalles o dibujitos. ¡Qué cool! Entonces es algo que atesoro mucho y pues me siento muy afortunada de seguir asistiendo a eventos así. ¡Qué cool! Y wow, tengo tanta curiosidad, tengo tantas preguntas. Estos eventos, esas mesas, tú como artista, ¿es rentable si tú eres una artista que no eres tan conocida o mientras más conocida, mejor? Si eres una artista famosa, de repente te cobran menos por la mesa, o sea, ¿cómo funciona? Yo, o sea, desde mi experiencia sí recomendaría que antes de lanzarte a una mesa, si trates como de hacerte una audiencia de tus dibujos y de tu contenido para que la gente se emocione en ir a verte a una convención. No necesariamente tienes que ser de que es súper grande, o sea, de que tengas un millón de seguidores o algo por el estilo, ¿no? Pero sí armarte de una audiencia poco a poquito, así sea pequeña, pero que esté interesada en ir a comprarte tu mercancía o tus dibujos o llaveros con tus diseños, ¿no? Y también por la cuestión de que producir mercancía, pues es algo, es una inversión alta dependiendo de qué mercancía hagas. En mi caso, pues yo ya hago lo que son llaveros de acrílico, libretas, libritos de cómics y son un poquito costosos, pero no los empecé a hacer hasta ya mucho más adelante, ¿no? En mi primer convención, que fue en el 2017, que ni siquiera era una mesa propia, a mí me invitaron a compartir espacio en una feria internacional de libro de Monterrey, y pues ahí me dejaron poner un poquito de mis cosas, pero literalmente solo llevé lo que son botones, prines súper chiquitos y stickers, era lo único que llevé. Este, pero ya conforme fui ganando un poquito más de dinero con las convenciones y con mi trabajo en sí, pues ya me lancé a hacer lo que son llaveros, este, pines, este, cositas así ya un poquito más costosas de así, o sea, de producir, y pues ya. O sea, yo lo que diría es que es un proceso que lleva tiempo, y, o sea, lleva tiempo ir amasando como un presupuesto para producir mercancía. Este, así que yo diría que si te lanzas a tu primera convención, trates de hacer mercancía más sencilla, o sea, de papel la mayoría del tiempo, prines, stickers, este, a lo mucho los botoncitos estos que son como pines también, o sea, ir de poco a poquito, o sea, no tratar de comerse el mundo y llenar la mesa de un montón de cosas porque no sabes si vas a sacar de ello, ¿no? ¿Y tienes alguna manera como de, como que te test the waters, como de saber de repente qué a tu audiencia le gusta, qué quiere, de repente, cuántas cantidades hacer, si de repente decir, voy a hacer tantas camisas o tantos prints o tantos botones, o de repente, ¿sabes cómo? Presumo que es una mezcla de redes sociales y hablar con tu audiencia, pero tienes alguna manera de decir, porque si tú me preguntas a mí, la idea es sacarle el mayor provecho posible, porque hay dos maneras de salir mal, como quien dice, pienso yo, en estos eventos. Either haces un montón de cosas y no vendes nada, y entonces gastaste tiempo y recursos y no recobraste nada, o haces una cantidad pensando que no vas a vender, lo vendes todo el primer día, por decir algo así, y ahora tienes dos días que es como que no tengo nada que vender y está la gente pidiendo, y tampoco quieres eso, quieres de repente, mientras más puedas vender, pues más sacas. So, de repente, ¿cómo tú maniobras para decir, mira, van a ser tantas camisas, usualmente las personas que me siguen son gorditos o son XL, ¿sabes cómo tú haces para de repente no irte en una situación en donde, ah, ¿te quedan camisas? No, ya no tengo. ¿Te quedan prints? No, ya no tengo. ¿Te quedan botones? Ya se me acabaron. Y faltan un día o se está acabando el segundo día, por ejemplo. Pues, siento que es algo que vas calculando conforme a más eventos sacistas. En mi caso, por lo mismo, siempre sugiero que empieces con cosas muy sencillas de producir, que puedas producir en gran volumen y así no represente una inversión tan alta como lo podría representar al hacer llaveros o libretas o así. Por eso recomiendo mucho de que empezar con cosas chiquitas. Y la manera en que veo lo que a la gente le interesa es precisamente en los eventos y también de alguna manera en redes, o sea, qué tipo de publicaciones son las que les llega a llamar más la atención o qué tipo de personajes les llega a llamar más la atención. En mi caso, por ejemplo, últimamente les gusta mucho cuando incluyo a Tlaloc en mis cómics o animaciones, que es mi gatito. Entonces, suelo hacer mucha merch de él, o sea, stickers o pines o llaveros. Y realmente es lo que más se me suele mover en las convenciones. Inclusive cuando la gente no lo conoce, o sea, no sabe de dónde es el diseño del gatito, lo compra porque está bonito, es un gato y se lo lleva. Y la gente que sigue mi trabajo sabe quién es Tlaloc y pues quiere un diseñito que tenga Tlaloc, ¿no? Pero sí, o sea, son cosas como que de las que te das cuenta hasta que te pones en una mesa y tú solito vas viendo como que qué es lo que le interesa a la gente de la mercancía que llevas o de tus diseños. Elena, nos fuimos evocados directitos al contenido y yo ni te he presentado. Mira qué falta de respeto. No, no te preocupes. Yo creo que es una buena indicación de que esto va a estar chévere. Señoras y señores, hoy estamos con Elena Ramírez, mejor conocida en las redes como Elena Mix. Hola. Yo estoy súper emocionado. Es el primer, es la primera, déjame ver. Sí, yo creo que es la primera entrevista que hago en donde de repente estoy entrevistando a una persona que aunque hace ilustración, hace cómics, es algo que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención. Cuando era más chamaquito, lo practicaba, lo dibujaba. Yo tenía mis propios cómics, pero esto, this is not about me, esto no se trata de mí. Estoy muy emocionado. Elena tiene su propio canal de YouTube, tiene sus cómics, tiene todas las cosas. Vamos a hablar de todas esas cositas. Yo estoy súper pompeado. Elena. Elena, Elena. A mí me gusta empezar conociendo un poquito de la persona, porque creo que, aunque es posible que muchas de las personas que ve este contenido te sigan, van a haber muchas otras personas que no te conocen. Así que vamos a hablar un poquito de quién es Elena y cómo todo esto comenzó. Estudiaste, cogiste excursos, cómo nace este querer dibujar, animal, ilustrar. Vámonos para atrás, lo más atrás que tú puedas. Y vamos desde allá hasta acá. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, pues a mí desde chiquita me gusta mucho dibujar. O sea, desde que tenía más o menos cinco años, o sea, aproximadamente, yo dibujo. O sea, y dibujaba lo que eran mis personajes favoritos de las caricaturas. En su momento era súper fan de las chicas súper poderosas, del laboratorio de Dexter, de puras caricaturas así, de la vida moderna de Rocco. O sea, todo ese tipo de caricaturas de esos momentos a mí me gustaban mucho. Y creo que fueron como los pilares que me motivaron a querer dibujar. Pero más allá de las caricaturas, yo desde pequeña genuinamente tengo mucho disfrute por dibujar. Era algo, o sea, estaba aburrida y agarraba una hoja de papel y dibujaba. ¿No? Llegué a rayar las paredes de la casa de mis papás. Creo que eso es algo sumamente común en la mayoría de las personas que dibujamos. Si es que empezaron desde chiquitos, rayábamos las paredes de nuestra casa. Y mis papás al ver esto, pues mejor me compraron hojas de papel. Son menos caras que tener que pintar la pareja. Pero luego pasó el problema de que yo me terminaba las hojas de papel y ya no había para imprimir cosas o para cosas de trabajo. Y me dijeron, bueno, ya me empezaron a comprar, pues, libretas para mí. O sea, que no tuviera la necesidad de estar agarrando hojas porque llegó a tal grado que mi mamá me escondía en las hojas de máquina. Y es como que... Elena, no puedo imprimir. El printer está sin hojas y tú ahí. Y lo más chistoso era que de pequeño se dibujaba mucho, pero a veces también sucedía que hacía una línea en la hoja y no me gustaba y la tiraba. Ah, joder, ok. Entonces también era mucho desperdicio. Ahí veo el problema. Sí, sí, claro. Y pues ahí mi mamá me dijo, no, pues ya mejor te compramos libretes y pues ya me empezaron a comprar cuadernos para dibujar. No necesariamente profesionales ni nada por el estilo. Simplemente, pues, cuadernos con hojas blancas y ya. Sí, o sea, básicamente desde ahí empecé y pues no he parado de dibujar. Me gusta mucho. Obviamente ya no lo hago... Vaya, ya es un trabajo. O sea, y obviamente eso cambia a veces la motivación o inspiración al respecto porque pues ya de chiquito dibujas por disfrute, ¿no? Y de grande, cuando se convierte en tu trabajo, mayormente lo haces, pero pues por obligación, ¿no? Muchas veces, este, sí. Y pues básicamente desde ese entonces, de pequeña también me llegaron a meter a cursos de cómic, pero eran cursos bastante cortos de duración de a lo mucho un mes. La verdad no recuerdo. A los ocho años fue cuando me metieron a un curso así, de cómics. Ok. Este, y a partir de ahí nunca me metieron a ningún curso especial de dibujar o de aprender de anatomía o algo así. Yo dibujaba por mi cuenta. O sea, empecé a dibujar y aprender a dibujar cosas diferentes por mi cuenta. Este, ya luego fue en la secundaria cuando empecé a tener mucho interés por animar. O sea, realmente me llamaba la atención el ver cómo hacían que un personaje se moviera. Ok. Este, en su momento me gustaban mucho las series de Phineas y Ferb, este, de Kik Butovsky, me gustaba mucho esa serie. Este, y a partir de ahí fue como que dije, ¡ay, qué padre! O sea, yo quisiera aprender a animar. También las películas de Pixar me motivaron mucho a aprender todo ese mundo de la animación, aunque sé que son 3D, pero igual me llamaba mucho la atención ver cómo llegaban a lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Entonces, en, a partir de secundaria, prepa, ahí fue cuando empecé a contemplar la idea de estudiar, pues, algo relacionado a animación o a dibujo. Este, tristemente las opciones, pues, no eran muchas. La mayoría están en escuelas de paga, que son bastante caras. Y, pues, encontré ahí una amalgama de que era diseño gráfico y animación digital, porque había otras opciones en las que era solamente diseño gráfico, pero yo no quería estudiar diseño gráfico nada más. Y había otras opciones que nada más eran artes visuales, pero yo no quería estudiar artes visuales nada más, yo quería aprender a animar. Entonces, encontré una escuela que ofrecía una carrera, como que combinaba las dos cosas, que literalmente se llama diseño gráfico y animación digital. Y, pues, era de paga, pero logramos ahí tramitar una beca para que no nos, bueno, para que a mi papá no le saliera tan caro, porque él fue el que me pagó la carrera. Este, y, pues, ya me metí ahí. Y, pues, fue muy decepcionante, porque, pues, la carrera no me enseñó ni diseño gráfico en su totalidad, ni animación digital. Entonces, pues, fueron cuatro años en los que sí, ahí tengo el título y todo lo que tú quieras. Y sí, aprendí ciertas cosas por, más que por la escuela en sí, por los maestros que me llegaron a tocar, que eran bastante buenos. Recuerdo que yo llevaba una materia que se llamaba imagen corporativa y teníamos un profesor que era bastante estricto con la materia. O sea, era, básicamente, imagen corporativa es crear la identidad corporativa de una empresa, de un negocio, de una marca, de lo que sea. Este, y ahí me di cuenta que no me gusta hacer logos, no me gusta para nada hacer logos, no me gusta escogerle las tipografías. Me parecía aburrido y normalmente, o sea, yo no sentía que tuviera como la creatividad para eso. Me atoraba mucho con, en hacer las tareas, pero pues las hacía. Y no me fue mal en la materia, pero tampoco me fue tan bien. Y este maestro, recuerdo muy bien que en una ocasión empezó a hablar de cómo a algunos alumnos, pues, sí se les da la creación de logotipos. Y a otros se ve que son ilustradores, ¿no? Y me señaló a mí, me dijo, mira, tú, tú eres, este, o sea, tú estás aquí estudiando diseño gráfico, pero no te vas a dedicar a esto. O sea, se ve a lenguas que tú eres, tú eres ilustradora, no vas a ser diseñadora gráfica, básicamente me dijo, no vas a hacerlo, tú te vas a dedicar a otra cosa. Y puede que sonara como grosero en el momento, pero yo la verdad me sentí aliviada que me lo dijera, porque también mientras estaba en la carrera me sentía, a veces me sentía culpable de que, híjole, como que no, como que siento que me equivoqué carrera o no sé. Pero el hecho de que un profesor me haya dicho eso, me hizo sentir como que más relajada, de que, ah, bueno, pues sí, o sea, voy a seguir dando lo mejor de mí en la carrera, pero no me voy a dedicar a esto, así que, este, y pues ya terminé la... Y qué pena, ¿verdad? Cuando, no, te terminas, no te terminas. Ah, no, y pues ya, o sea, pues terminé la, o sea, terminé la carrera y ya me gradué y tengo el título ahí arrumado, pero pues ahí está. Encuadernado en una esquinita. Sí, está en un folder, o sea, cuidadito ahí guardado en un lugar de mi casa, pero ahí está. Guau, qué pena, qué pena que muchas veces hay, o sea, estamos viviendo unos tiempos que, aunque yo estoy seguro que de repente sí hay cursos de animación y de ilustración que son los que tú estás buscando, pues son pagos, ¿sabes? No todo el mundo tiene la capacidad de invertir ese tipo de plata porque tampoco es barato. Las universidades son, son caras, son bien caras. Este, al menos, ay, perdón, al menos aquí en Monterrey las opciones que yo tenía, había una facultad que si era pública, que tenía la carrera de animación digital y diseño multimedia, algo así se llama, pero vi el plan de estudios y la mayoría era programación, porque también es una carrera como muy dirigida a videojuegos, lo cual no está mal, o sea, me parece muy bien, pero yo también, algo que he descubierto a lo largo de estos años es que me gustan los videojuegos, pero no me gusta del todo el pipeline de videojuegos, entonces, de todas maneras, o sea, de trabajar, me gusta jugarlos, sí, me gusta jugarlos, sí, pero trabajar en ellos como que no me llama la atención, la verdad, es un workflow muy diferente a trabajar animación para series o películas. Entonces, es, es muy técnico, siento yo que eso fue lo que me terminó como que no, mejor no, yo solo quiero dibujar. Entonces, déjame con mi libretita dibujando en esta esquinita tranquila. Pues vi el plan de estudios de esa universidad y sí se veía muy llena de materias de programación y matemáticas y cosas así. Y los colores, ¿dónde están? O sea, sí tenía unas materias de animación 2D que se veían muy padres, pero pues no toda la carrera era de animación 2D y pues no le vi el caso de estudiar 4 o 5 años, creo que duraba 5 años también en programación, cosas que yo no quería hacer. Entonces, por eso mejor me fui a esta de paga, creyendo que iba a ser mejor, pero pues no, no lo fue. A veces me siento culpable con mis papás porque pues gastaron su dinero para pagarme la carrera y al final no fue lo que esperaba, pero pues, eh, ni modo, ya pasó lo que fue. Claro, y hay, o sea, hay muchas maneras de verlo. Uno, puedes verlo desde el punto de vista de tú no sabías que de repente esto iba a pasar, es lo primero. Segundo, tienes un título que no te lo quita nadie y eso también vale a la hora de tener estudios. No, y además ayuda mucho para cuestiones burocráticas. Digamos que si yo en algún momento quisiera aplicar a un trabajo en Estados Unidos o en cualquier otro lugar, para que te den la visa de trabajo, sí necesitas un título relacionado al trabajo al que vas a aplicar. ¿Qué vas a aplicar? Supongamos que mi puesto de trabajo es ser animadora 2D en, no sé, en Cartoon Network, vamos a poner de ejemplo, ¿no? Para que me den la visa de trabajo, pues el consulado tiene que ver de que todos tus papeles, etcétera, etcétera, y que tengas un título relacionado a eso. No específicamente tiene que decir animación como tal, pero relacionado de que, ah, diseño gráfico. No puedes decir medicina. Ajá, es que es algo que le pasó también a una amiga en su momento, que a ella le ofrecieron un trabajo, creo que en Nickelodeon, si no me equivoco. Oh, wow, qué cool. Y ella quiso tramitar la visa de trabajo, pero en su momento, pues no tenía un título relacionado a ello. Tiene un título, creo que de filosofía, de la carrera de filosofía. Y por eso es que el consulado dijo, híjole, no, como que no me convence que vayas a trabajar de eso, entonces te la rechazamos. Entonces, o sea, no es del todo cierto que el título no sirva, o sea, sí sirve para ese tipo de cuestiones. Si tú en tus planes tienes pensado salir del país, creo que sí ayuda mucho tener un título relacionado a lo que te quieres dedicar. Si en un futuro, ya sea que apliques o te ofrezcan un trabajo en otro lado, no tengas tanto problema de tramitarlo. Pero fuera de eso, pues ya hablando en el gran esquema de las cosas de si un título te da el conocimiento o la práctica, pues eso ya es otro tema. Porque pues yo a veces me siento culpable porque en redes me suelen preguntar mucho que dónde estudié animación, que qué curso tuve de animación. Y la verdad es que no tuve ningún curso ni nada. Fue ahora sí que puro ser autodidacta, practicarlo. Y puede sonar como que, ay, qué padre, o sea, por tus propios méritos. Y de alguna manera sí, pero por otro lado me habría gustado, o sea, todo esto que estoy practicando, practicarlo en su momento, o sea, mientras estaba estudiando, ¿sabes? Porque a lo mejor de esa manera ahorita podría tener otras habilidades o podrían ser un poquito mejor. Pero, ajá, o sea, es triste que no haya como muchas opciones al respecto de estudiar animación o de estudiar algo relacionado a la industria, ¿no? Es muy difícil y es muy costoso también. Y tristemente, aunque te sea costoso, muchas veces no te asegura nada. Como en mi caso, o sea, no fue la universidad de paga más cara del país ni nada por el estilo, pero pues es una universidad de paga. Y sí fue costosa la carrera, o sea, no costaron cinco pesos el semestre. Sí, costó su dinerito y pues uno esperaría que invirtiendo tanto salieras con las habilidades para ejercer tu carrera, pero pues no. Pero es para que tú veas que a la final, aunque existe un estigma de si eres autodidacta, no sabes mucho y de repente hay muchos por ahí, las redes están llenas de estas personas que son diseñadores autodidactas y realmente, pues les falta, ¿sabes? Les falta, se nota que son novatos, les falta aprender, les falta dejarse enseñar, les falta buscar información. La carrera, yo soy, yo soy fiel creyente que te da ciertas herramientas, pero el profesional o la persona que quiera llegar a los límites más arriba tiene que buscar por sí sola, tiene que tener esa pasión, tiene que tener ese fuego, tiene que buscar cómo hacer las cosas, tienes que empaparte y es para que tú veas un poquito cómo en tu caso en particular, aunque la carrera no te dio todas las herramientas, pues como a ti sí te gusta lo que estás haciendo, por tu propia cuenta buscas tantas cosas y te empapas tanto que las personas que, es lo que, es lo que enseña, es lo que la gente ve de ti, es lo que la gente dice, anda, ella de segura estudió y eso está, está genial porque aunque no, aunque necesariamente, aunque quizás la carrera no te lo dio, significa que lo estás haciendo bien, significa que vas por buen camino y eso pues también es positivo. Ay, gracias. Sí, o sea, vaya, yo no demerito mi, vaya, mi trayecto, o sea, ni mi carrera como tal, o sea, no, yo no me dedico a diseño gráfico como tal, pero pues ahí está, me esforcé y pues ahí está el título, ¿no? Sin embargo, también quisiera mencionar el hecho de que, como dices, que pude practicarlo por mi cuenta y demás, igual no es sencillo hacerlo, o sea, ¿a qué me refiero con esto? El contexto de las personas varía mucho, o sea, yo tuve la oportunidad de dedicarme a practicar Animar 2D porque tuve mucha ayuda en su momento de mis papás, o sea, cuando yo empecé a practicar esto de la animación, yo todavía vivía con mis papás, entonces no tenía esta presión de estar pagando servicios o estar pagando renta o estar pagando, o sea, no pude enfocarme a aprender a animar, ¿no? Y actualmente también tengo mucho privilegio de inclusive poder tener momentos en los que no tengo como mucho trabajo y ponerme a practicar Animación 2D. Entonces, siento yo que es una mezcla de muchos factores, o sea, sí es como mi mérito el haber estudiado, el haber practicado y hasta la fecha seguir haciéndolo, pero siento que también otros factores me ayudaron a hacer eso posible. ¿Qué quiere decir? O sea, el apoyo de mi familia, el apoyo de mi pareja actualmente, que en los momentos en los que yo no tengo trabajo, pues él me echa la mano en las cuestiones de costos de la casa, ¿no? Y viceversa, cuando él también se ha quedado sin trabajo, yo también sostengo un poquito la situación económica de la casa. También soy muy afortunada que en el momento en que yo empecé el Enamix, que es por lo que se me conoce mayormente, o sea, los cómics y todo ese rollo, fue el momento exacto en el que ese tipo de cómics siento que tenían como un boom, o sea, eran muy populares. O sea, muchos artistas a partir de ellos empezaron a crecer porque hacer ese tipo de cómics era muy popular. Era, era este, y también el algoritmo de redes no era lo que es ahorita que es muy difícil crecer, a menos que pagues de que anuncios o cosas así. O sea, en su momento no era tan difícil crecer por el algoritmo. Entonces, también es eso, o sea, como que eso me ayudó mucho a crecer y a convertir este tipo de cómics también en una forma no solo de hobby, sino también en algo redituable a través de convenciones o a través de comisiones de dibujo que me suelen pedir la gente. Entonces, en ese sentido soy muy afortunada, también porque no tengo la presión de estar trabajando en un, de trabajar en un lugar, este, ¿cómo decirlo? Como en un horario laboral común, ¿a qué me explico? O sea, de nueve a cinco o así, ¿no? Que muchas personas sí tienen esa necesidad y por ende no pueden darle tanto tiempo a practicar lo que, lo que ellos quieren hacer, ¿no? Ya sea hacer cómics o animar o escribir historias o lo que sea. O sea, hay muchos, como que muchos factores alrededor mío que agradezco mucho de, que me ayudan a dedicarme a lo que me dedico ahorita. Este, sí. No, o sea, nada más quería hacer como ese pequeño, pequeño paréntesis, porque tampoco, es que, es que tampoco me quiero, quiero sonar como que, ay, sí, échale ganas y tú puedes, este. Sí, 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 sí. O sea, como que, como que no me gusta tanto eso. Este, sé que no es lo que tú querías hacer, pero no me gusta, no, no quisiera verme así como que, ay, sí, el échale ganismo y tú puedes. O sea, no, también hay que ser como que conscientes de la posición en la que estamos y que nos permite realmente desarrollarnos en lo que queremos. Y en ese caso yo estoy muy agradecida. Súper. Este, qué bueno que mencionaste el Enamix y la tendencia y cómo explotó y las redes sociales y el algoritmo antes te favorecía y ahora es más difícil. Vamos a hablar de eso. Sí, sí. Vamos a brincar a cómo comenzó el Enamix. Primero, el nombre. ¿Es Elena? Y una combinación de cómics, de la palabra cómics. Cómics, ok. La verdad es que no es lo más creativo del mundo, pero yo me acuerdo que en su momento hice una lista de posibles nombres y fue el que se me hizo, pues no tan difícil de pronunciar, la verdad, y como que... ¿Recuerdas algún otro? No, no quiero hablar. Me dan un poquito de cringe, pero creo que sí tengo la lista ahí guardada, este. Ok. Pero sí, o sea, para que dije, bueno, pues Elena Comics, sí, vamos a quitar la COI que sea Elena Mix. Este, y realmente empezó esto de compartir mis cómics porque yo ya desde antes hacía cómicsitos así que compartía en mi Facebook personal con mi familia, con mis amigos y a la mayoría les daba risa y todo y o sea, les parecían muy, muy padres, ¿no? Cabe mencionar que, pues, dibujaba medio feito, bueno, desde mi punto de vista dibujaba no tan bien, la verdad, pero aún así me decían que estaban padres y que, pues, debería de crearme algún espacio público para compartirlos, ¿no? ¿Esto fue hace cuántos años atrás, más o menos? Empecé a hacer cómicsitos así cuando estaba en prepa, más o menos, o sea, en prepa aquí dura dos años, no sé cuántos años dure allá, pero acá dura como dos años, así que me imagino que dos años anduve haciendo cómicsitos pedorros ahí compartiéndolos en mi Facebook personal y ya después ya, pues, me armé un poquito de valor para ahora sí abrir un espacio público para compartir los cómics. La verdad, estaba muy indecisa porque pensé, dije, ay, no creo que a nadie le llame la atención estas cosas, pero dije, bueno, a ver, lo voy a intentar, ¿no? Sin expectativas de nada. Y, pues, ya abrí la página, al principio nada más era Facebook, no tenía Instagram, ni Twitter, ni nada de eso, era solamente Facebook. Y, pues, ya, ahí empecé a compartir mis cómics, literalmente. Creo que abrí la página a inicios de la carrera, cuando inicié la carrera, en 2016. Bueno, la carrera la inicié en 2015, no, 2013, sí, cierto, 2013. Y la abrí hasta el 2016, sí, ya. Ok. Ah, sí, fue más tiempo, no me acordaba. Este, yo ya, ya se me da, ya se me mueven las fechas, no, disculpa. Pero sí, la carrera la empecé en 2013. Ok. Ya hacía cómicsitos y todo, y ya después ya me animé a abrir la página en 2016. Este, y, pues, ya empezó, digo, no, no tenía expectativas de nada realmente, nada más empezaba a compartir mis cómics ahí. Y empecé a notar que poco a poco crecía en cuanto a reacciones, este, a seguidores, y dije, ay, mira, qué padre. Pero no me lo tomaba muy a pecho, dije, pues, ahí se va a quedar en 500 seguidores, ¿no? Nada más. Pero creo que fue en el transcurso de una, un mes, dos meses más o menos, que llegué a los mil, y luego a los diez mil, y luego así exponencialmente. Y la verdad, al principio fue muy emocionante, o sea, sí, emociona mucho ver que tanta gente está interesada en tu trabajo, y les hace reír y todo eso. Pero a la vez también es una sensación medio rara de que, ay, mucha gente, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Dice, ¿quiénes son todos ustedes? Como Patricio, ¿no? Pero, eh. Oye, tú, yo no te conozco. ¿Quiénes son todos ustedes? Sí, pero a la vez, a la vez también fue muy bonito, porque, pues, quiere decir que muchas personas, pues, disfrutan de tu trabajo de alguna manera, y, y así, entonces, pues, ya a partir de ahí empezó a escalar todo, o sea, eh, me empezaron a invitar a eventos, o, o me empezaron también a, a impulsar de que, oye, deberías aplicar a, a tener, a tener mesa en esta convención, etcétera. Este, y, pues, así ha pasado a lo largo de los años, realmente. Ok, y entonces te pregunto, ¿empezaste en Facebook? Presumo que por eso es que es tu red social más sólida, ¿verdad? En cuanto a seguidores y en cuanto a todo, ¿no? Sí, es la más, es la más grande. Tiene 700 mil seguidores, más o menos, más de 700 mil. Sí, sí, está llegando. Creo que después, creo que después le seguiría a Instagram, que tiene, ahorita creo que como 290 mil seguidores, y ya el último Twitter, que Twitter ha sido como que el más trabajo me ha costado crecer ahí. Ok, ok. Pero es que Twitter está lleno de hate, eso es entendible. Bueno, en mi, en mi experiencia no me ha tocado de que mucho hate realmente en Twitter. Ah, bueno, quizás por el, quizás por el nicho en el que está. Sí, 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 no sé, pueden ser muchos factores, pero al menos hasta ahorita no me ha tocado como que gente muy grosera. Bueno, sí, a veces, pero son poquitos considerados en las otras redes, pero es porque llevo más tiempo en ellas. Entonces, pues llevo más tiempo como que expuesta a ese tipo de situaciones, pero la mayoría del tiempo trato como de sobrellevarlo y no, no enfrascarme tanto en eso y pues seguir haciendo mis, mis cosas, ¿no? Y pues sí, ahí a partir de ahí empezó a crecer todo. Y te pregunto, YouTube, ¿es una plataforma que, que te gustaría crecer, que empezaste por alguna razón y dejaste? Es que sé que tiene YouTube y sé que tiene el video, pero no me la mencionaste, pero ahora tengo mucho más curiosidad. Es que, mira, siéndote honesta, YouTube nada más lo abrí porque XP Pen se acercó conmigo en una ocasión y me dijo, haz un video review de mi tableta. Y yo, ¿y dónde lo subo? En YouTube. Ah, bueno. ¿Y me hago el canal? Que está bueno. Y ya. Fue por eso. O sea, es que, es que YouTube está muy padre, pero también estoy consciente de la, de la carga y de la energía que conlleva crecer un canal en YouTube. Y realmente en su momento, pues no, no, no me quería estresar tanto en tener que subir un video semanal o así, porque ahí, ahí tienes que subir muy seguido para que se convierta en algo verdaderamente irredituable. Y pues yo hago animaciones, entonces tampoco quiero yo quemarme tanto por animar y terminar cosas así súper rápido, porque se trata de eso. Entonces, por el momento, pues no, no es una, no diría que es como mi red principal. Más bien es mi red en donde comparto videos que sean largos, tanto video reviews o hace poquito también subí un demo reel de animación que hice para, de los shots que hice para Spooky Month. Entonces, para eso lo tengo, o sea, para cuando quieras subir algo largo, o sea, algo extenso y ya. Que no puedas subir en Instagram o en TikTok, que es en donde subo ese tipo de cosas. Y cuando se trata de contenido para Facebook o Instagram, haces el contenido pensando en la plataforma o simplemente dice hoy toca ilustrar o toca dibujar o toca animar esto y esto es lo que se va para donde sea. O sea, ¿cómo, o sea, haces contenido para redes sociales o por, o sea, déjame ver cómo lo digo. ¿Creas ilustraciones y dibujos a propósito para subir a las redes o porque haces un trabajo, subes a las redes? O sea, es la conclusión del trabajo que ya hiciste. Yo diría que, o sea, en pocas palabras, comparto lo que yo quiera hacer. ¿A qué me refiero con esto? O sea, ¿tengo ganas de hacer un cómic o tengo ganas de animar algo chiquito? No, pues que tengo más ganas de animar algo chiquito, pues entonces eso hago. O sea, sí vivo de el Enamics como tal de alguna manera, no monetizando redes porque yo no monetizo, yo no estoy monetizando mis redes realmente. O sea, yo no, lo que posteo a mí no me paga nadie. Yo la manera en que monetizo el Enamics, por así decirlo, es a través de mercancía en las convenciones. O también cuando abro comisiones, que son dibujos personalizados, ¿no? Que me pide la gente. Y cuando abro comisiones, esa es la manera en la que saco dinero de el Enamics, ¿no? Ok. Pero realmente yo tengo otros trabajos. Actualmente estoy trabajando como animadora 2D en un proyecto indie que se llama Hirens, que tiene un Kickstarter y lo cumplió. De hecho, creo que ayer ya llegaron a la meta de 100%. Entonces, pues en eso andamos. También voy a ser colorista en un libro. En un libro que, bueno, no estoy segura si lo puedo compartir todavía, pero es un libro de Australia. Me contactaron a través de redes porque les gustaba mucho la manera en que manejo el color, etc. Y pues por eso me contactaron y pues voy a iniciar con eso creo que en junio ya. Ya voy a empezar a trabajar en eso. Este, entonces realmente la manera en como que me sostengo es mezclando ambas cosas. O sea, asistiendo a convenciones todavía para vender mercancía y todo eso. Abriendo comisiones cuando tengo chance de abrirlas y con trabajo extra como freelance. Este, pero sí, o sea, realmente por eso mismo no siento la presión como de que, ah, a huevo tengo que subir un cómic o una animación o así. O sea, no tengo una agenda como tal para publicar las cosas que hago. Esa era mi pregunta. Si de repente tenía una agenda o es como que hoy publico, hoy publico. ¿Y cuándo es la próxima vez que publico? En dos semanas. Fíjate que antes, al principio sí era más así. O sea, sí era como más estricta de que, porque antes publicaba un cómic, como tres cómics a la semana. Así es como empecé a crecer también. Que es importante mencionarlo. Publicaba uno lunes, otro en miércoles, otro en fin de semana. Y así anduve por un buen tiempo, pero también porque, pues, era estudiante y, si bien había ratos en los que tenía proyectos finales de la carrera o cosas así, igual tenía, pues, mis vacaciones. Ahorita, pues, vacaciones no está en mi diccionario. Este, en su momento sí eran vacaciones de descansar de la escuela y todo eso. Entonces, sí podía enfocarme a hacer muchos cómics durante un corto periodo de tiempo, ¿no? Pero, pues, ahorita ya no, o sea, no es viable realmente. O sea, a lo mucho trato de publicar un cómic a la semana o a veces cada dos. Porque también lo que estoy lidiando actualmente es con esta sensación de dibujar nada más porque tienes que dibujar. Y me quiero quitar eso. O sea, a lo que voy es que si yo hago un cómic es porque realmente lo quiero hacer y estoy trabajando en darme ese lugar de nuevo. Porque a veces cuando haces contenido para redes, a veces te presionas solo por los números, por el engagement, por esta como necesidad de que no quieres como que perder todo lo que has construido en los años y nada más piensas en publicar para mantener cierta relevancia en redes. Entonces, este, pero poco a poquito he estado trabajando en eso para ya no dejar que mi, que lo que yo dibuje sea dirigido por ese sentir. ¿Sí me explico? O sea, quiero decir, si yo voy a hacer un cómic es porque realmente lo quiero hacer y trato de, estoy trabajando en darme ese lugar. Si yo quiero animar algo es porque yo lo quiero animar y tengo ganas de animar eso. Este, no pensar en que, ay, es que, ¿qué tal si no hace números? O, ¿qué tal si nadie lo pela? O, ¿qué tal si nadie? Porque luego también pasa eso cuando, cuando pasas mucho tiempo en redes y, y, pues, haces contenido para redes. Inevitablemente te preocupas por los números y es completamente normal. Pero siento yo que cuando ya empiezas a intervenir en tu libertad creativa que, que tú mismo te das, si es como que hay que tener un poquito de cuidado en eso. Porque muchas veces, a veces hasta sentía que me forzaba en ser graciosa con los cómics. Cuando, a lo mejor no tenía yo ganas de hacer algo gracioso, a lo mejor tenía ganas de hacer algo más sentimental o más emocional o algo más triste. Y antes no me daba esa, ese permiso de hacerlo. Ahorita estoy trabajando en eso y darme chance de, pues, volver a hacer las cosas que yo quiero. Y así. ¿Y cómo, 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 cómo va eso? ¿Has podido lograrlo? ¿Cómo evitas caer en, en crear contenido para los demás? O, 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 qué sé yo, de repente en las redes sociales sale, eh, 30 días de, no sé, yo soy, yo, yo, yo veo más diseño gráfico, eso es, 30 días de tipografía, o 30 días de logos, o 30 días, ¿sabes? Esas tendencias, Octoberfest, por ejemplo, eh, Inktober, es una de las cosas que acá da mucho, eh, ¿cómo, cómo haces para, o sea, en qué tendencias te montas, o ya no te montas en tendencias? O sea, ¿cómo, cómo haces para proteger esa libertad creativa y hacer lo que realmente quieres hacer? Yo diría que, o sea, sí me sigo a lo mejor montando en tendencias, eh, pero también cuido que esas tendencias realmente me interesen a mí. O sea, si hay una tendencia que a lo mejor no me llama la atención, pues no me voy a forzar a hacerla si, si no, si no la quiero hacer, o sea, si realmente no es algo que me interese. Pero si hay alguna que, ay, digo, ay, si está chistosa, o está divertida, o a ver, la voy a intentar, pues sí, la, darme chance de hacerlo. Últimamente lo que hago, por ejemplo, con las animaciones que he hecho recientemente, pues son audios de que me encuentro en TikTok y que me dan mucha risa. Y por eso me imagino toda esta secuencia de mi monita, con Tlaloc, o sea, etcétera, y por eso salen las ideas a partir de audios de TikTok, que supongo que podría decirte que son una tendencia, porque luego se hacen virales, entonces de ahí me agarro. Ahorita vi el de, ahorita vi el de el Tlaloc con la cucaracha, creo que fue el último que vi, y me dio mucha risa, porque no tenía el audio puesto, o sea, yo primero veo el video, y yo, ah, sí, los gatos hacen eso, y cuando le di el audio, yo, Sí, es un audio, un audio de, que me encontré en TikTok, básicamente, este, y pues a partir de ahí, pues se me ocurren ese tipo de cosas. Entonces, si algo, si escucho un audio, si se me viene alguna idea que quiero plasmar, trato de darle la debida importancia, y hacerlo sin pensar realmente en la recepción que vaya a tener, o de que, ay, si va a ser muchos números o no, es, o sea, yo me pregunto a mí misma, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres, o sea, realmente quieres animar esto, o lo estás haciendo como por obligación? Y ya más o menos por ahí es como mi brújula de, ok, sí, mejor hago esto, o mejor hago esto. O sea, con esto que es algo mío, trato de ser un poquito más permisiva, de elegir qué es lo que quiero hacer. Obviamente, cuando hablamos de proyectos freelance, pues ahí lo que te pongan a hacer es lo que tienes que hacer, o sea, ni modo, ahí si no es de que, ay, es que, es que no tengo ganas, no, ni modo, lo tienes que hacer. Pero cuando es un proyecto tuyo, siento yo que también está bien de repente, pues, darte chance de, de hacer lo que realmente quieres hacer en el momento, y pues, pues a darle, porque a fin de cuentas también la gente percibe eso. También la gente percibe cuando haces un dibujo, un cómic o una animación, que se sienta forzada. La gente se da cuenta. A lo mejor uno piensa que no, pero sí se dan cuenta. Y en el momento en que tú empiezas a hacer trabajos que realmente quieres hacer y te emociona hacer, y ya sea un, como en mi caso, que se me ocurre algún chiste pendejo y me dan ganas de hacerlo en cómic, porque me da mucha risa, eso se nota también. Y la gente también percibe eso. Entonces, creo que a la larga también vale más la pena que seas lo más genuino que puedas contigo mismo de lo que tú quieres hacer. Y no nada más forzarte a, ay, es que esto es lo que quiere la gente y, pues, esto es lo que tengo que seguir haciendo. Que no necesariamente tiene que ser así. O sea, creo que también se vale que tú experimentes, pues, a fin de cuentas es tu espacio. Claro. 100%. Entonces, te pregunto, ¿cómo es tu proceso creativo? Empiezas, o sea, digamos que tienes una idea, o sea, llévame desde el principio hasta el final. Empiezas con una idea, lo dibujas a mano, o empiezas en la tabla directamente. ¿Cómo vas desde que tienes una idea hasta el paso final? Pues, mi proceso es, este, estoy aquí y luego me voy a dormir ahí. Me doy una siesta de media hora y luego regreso y digo, no se me ocurre nada, y voy por un café. Me hago un cafecito y ya disfruto mi café y luego regreso y digo, a ver, este, no, pero ya hablando en serio, es de que, al menos con los comicitos que hago, mi proceso creativo es hacer, o sea, tengo la idea en mi cabeza y la trato de dibujar directamente. Yo no soy mucho de hacer guiones, primero. Yo soy, creo, siento yo que soy muy visual. Entonces, al momento de hacer los comicitos que comparto, siempre trato de empezar con pequeños thumbnails de la idea que traigo, ¿no? De que, o sea, dibujos así súper sucios y súper simples, bolitas de palo, nada más para empezar a aterrizar la idea y a partir de ahí hacerle cambios de que, no, en este panel tal vez es mejor que el monito esté volteando para el otro lado. Aquí a lo mejor el encuadre como que no me da mucha información para el chiste que yo quiero hacer. Vamos a cambiarlo. Aquí a lo mejor hay que dividirlo en dos, etcétera, etcétera. Y ya una vez que tengo eso definido, ya ahora sí defino el boceto. O sea, ya empiezo a definir, a poner mis personajes en modelo, a hacer un cáliz de dónde estarían los globos de diálogo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, sí. Pero, o sea, mi proceso mayormente es empezar en chiquito, o sea, en poco a poquito. ¿Por qué? Porque si empiezas directamente a dibujar el cómic así en grande, te vas a abrumar porque ves una página en blanco. Mucho blanco. En blanco enorme y es como que, ¿qué chingados hago aquí? O sea, no sé por dónde, no sé cómo chingados empezar. Entonces, pues, empezar en chiquito la verdad ayuda mucho. A mí me ha ayudado mucho porque también yo, una mala maña que tenía era empezar a hacer los dibujos definidos desde el principio. Y es como que no lo recomiendo mucho porque, pues, a la larga vas a querer cambiar cosas, corregir cosas y, pues, nada más te vas a estar tardando en borrar, deshacer, rehacer, etcétera, ¿no? Que, de hecho, esa es una habilidad que siento que el empezar a hacer animación 2D me ayudó mucho. Porque yo al principio cuando hacía animación 2D, igual, el mismo error. Empezaba dibujando los monos súper definidos y luego me estresaba porque no me salía el movimiento como quería, etcétera. Entonces, el hacer animación 2D cuadro a cuadro me ha hecho desligarme un poquito de esa mala maña y empezar a dibujar con formas simples, o sea, con formas simples para que lo primordial que es el mensaje se entienda. Y ya entendiéndolo nada más con dibujos simples, ahí vas por buen camino. Si haciendo dibujos complicados nomás no se entiende, pues, a lo mejor hay que rehacer las cosas e ir poco a poquito. Y sí, básicamente ese es mi proceso creativo. Ya después sigue lo de que es entintar, poner colores base, sombrear y ya. Ah, bueno, y poner los diálogos. Yo tengo la mala maña de escribir los diálogos a mano todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estoy mensa y siempre se me olvida convertir mi letra en una tipografía. Y ahí estoy sufriendo. Pero sí, este, yo pongo los... Yo pudiera, no sé, yo pudiera, obviamente los cómics y el manga que uno lee, esas tipografías, que se hace pasar como si fuera mano, pero yo pudiera argumentar que en un nicho como el tuyo, que esas burbujas las escribas tú misma con tu mano, o sea, puede darle más peso a tu marca, a tu brand, ¿sabes? O sea, no sé cómo, digo, igual si escribe feísimo, pues quizás no. Sí, mejor no. Pero si no, pues... No, pues vaya, siento que lo que le da estilo es el estilo de la letra en sí. Creo que no importa mucho si tú le escribes a mano o no. O sea, de nuevo, tú lo puedes escribir a mano y hay páginas y maneras de hacer que tu letra a mano convertirla en una fuente en Photoshop o en Clip Studio y ya empezar a escribir con el teclado. O sea, nada más soy yo ahí que siempre se me olvida convertirla en una fuente. Y allá al momento en que me toca escribir un diálogo de un cómic de nuevo, digo, ¡ay, no lo hice! Bueno, ya ni modo. Y le escribo a mano. Este realmente no... ¿Y no te ha pasado que de repente el espacio que tienes, la burbuja, es, qué sé yo, así y no te cabe? Como que el espacio no da, las letras están muy pegadas. Bueno, lo que pasa es que ahí también, ya cuando estoy definiendo el boceto, ya también incluyo el diálogo. El texto. Sí, para ya desde ahí hacer cualquier cambio necesario. Porque a mí sí me pasaba que hacía la burbuja y hacía todo y al final, este pajafón no cabe ahí. No hay manera de poner esto, voy a tener que editar, cortarlo, ponerlo más pequeñito. Digo, igual aunque lo hagas desde el boceto, puede pasar que diga, ¡ay, se me fue ahí y casi no cabe el diálogo! Pero pues nada más ajustas tantito el globo y ya. O lo que puede pasar también es que cambies a lo mejor un poquito la redacción del diálogo para que sean menos palabras. O sea, lo que tú veas como la solución más conveniente dependiendo de la situación. Y así. Te pregunto, y quizás esto es un poquito más técnico, pero para las personas que nos escuchan, que quieren ir más técnico porque son either fanáticos tuyos o quieren ser como tú o quieren hacer lo que tú estás haciendo, en términos de herramientas para trabajar, y verdad, tampoco la idea es darle promo aquí a ninguna compañía o ninguna marca en particular. Pero que paguen, que paguen, que herramientas son tú, o sea, que herramientas usas con mayor frecuencia, que recomiendas, utilizas broches, utilizas Photoshop, de repente veo que tienes una paleta de color bastante definida. ¿Cómo tú trabajas eso? Pues no, de hecho, Photoshop nunca la uso, no me gusta, la odio. Este, no, es que no, fuimos de cero a cien, a cien menos nada. Bueno, no lo odio como tal, pero para dibujar nunca me acomodé, la verdad, siempre me acomodé mejor en SAI, en su momento. Ok. Pero actualmente ya uso Clip Studio Paint para todo lo que hago en la computadora. O sea, rara vez uso Photoshop, a lo mucho cuando tengo que convertir una imagen de RGB a CMYK, medio lo uso, pero no, la verdad es que no uso Photoshop. Este, no, nunca me acomodé ahí para dibujar, la verdad. Y en cuanto a programas que yo recomiendo para dibujar, pues Clip Studio Paint se me hace muy completo. Este, la verdad es un programa que siento que está muy, tiene muchas herramientas que a veces puede llegar a ser un poquito abrumador. Pero la verdad me diría si yo digo que uso todas, porque pues no es cierto. Este, uso las que yo necesito para dibujar y ya, punto, ahí se acabó. Este, pero pues entiendo que Clip Studio también es un programa de paga y suele ser un poquito caro, muy caro. O sea, sobre todo si quieres adquirir la licencia perpetua, pues si es un, si es una inversión pesada. Y está su opción, este, mensual, pero yo, yo no soy fan de andar pagando los programas mensualmente. Mensualidad, ajá. Entonces, a mí en lo personal, puede haber personas que se les acomode mejor así y está padre, pero a mí en lo personal no me gusta estar pagando como si fuera membresía de Netflix, la verdad. Este, y, entonces, tomando eso en cuenta, la verdad hay muchos programas gratuitos que son bastante buenos. Por ahí está Krita, que también es un programa muy completo, tiene muchos pinceles. Este, creo que inclusive puedes animar en 2D ahí, o sea, es un programa gratuito muy padre. También está Medibank, también está Fire Alpaca. Y creo que actualmente está muy popular uno que se llama Ibis Paint, pero la verdad no sabría decir si estoy en lo correcto. No creo que ese nada más es en dispositivos portátiles. No estoy segura si también se puede usar en computadora. Pero también es un programa gratuito, nada más que con anuncios, pero pues es gratuito, ahí está. Muchas hacen trabajos muy buenos usando ese programa. Entonces, más que recomendar un programa en específico, yo te, o sea, yo recomendaría más bien que tú busques y uses lo que se te hace más cómodo a ti. O sea, por ejemplo, Photoshop. Muchísimos artistas usan Photoshop porque es el estándar de la industria. Pero a mí en lo personal nunca me gustó, nunca me acomodé para dibujar ahí. Entonces, busqué otras opciones y pues hay y actualmente es Clip Studio. O sea, más bien mi recomendación sería esa, que busques y pruebes qué programa es el que te rinde mejor para las, para lo que tú quieres hacer. O sea, si quieres hacer cómics, si quieres hacer ilustración, si quieres hacer animación, pues hay muchas opciones que puedes usar. Este, de igual manera, creo que la mayoría de los programas soportan el formato Photoshop. O sea, entonces, no es como que vayas a tener problemas con la compatibilidad en caso de que trabajes con otras personas o así. Obvio, depende del proyecto, ¿verdad? Hay proyectos freelance que sí te exigen de que no, yo quiero que uses Photoshop. Y ahí tienes que estar usando Photoshop. Hay otros que son más flexibles y tú puedes trabajar en lo que tú quieras siempre y cuando lo puedas entregar en el formato que te piden. Y ya. ¿No? Pero sí. A mí el, a mí el, mi único problema con Photoshop y quizá es mi generación, o sea, quizá es que soy un viejo. Pero yo empecé con papel por mucho tiempo y dibujé, o sea, dibujé a mano y a papel por mucho tiempo. Ese brinco entre estar dibujando aquí y mirando la pantalla allá, hay como un desfaje en mi cerebro que no, no, se me ha hecho muy complejo tener la tabla aquí y dibujar y mirar la pantalla allá y como que unir esos puntos, no puedo. Bajé Procreate y la curva de aprendizaje se me hizo difícil también porque estoy tan acostumbrada a hacer la mano que de repente, pues, me, 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 me traumaba, o sea, no traumarme, pero me, 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 me costó. Fue como que, mano, ¿cómo es posible que yo pueda hacer un circulito súper fácil a mano? Y aquí en Procreate no me sale, la curva de aprendizaje fue rough, pero fue mucho más, fue mucho más rápida que en Photoshop, o sea, tener que tener mi mano aquí y mirar allá la pantalla, soy un viejo, ¿sabes? Esa conexión no, no, no la he podido hacer. Es mi único problema con Photoshop y con las tabletas. Vaya, pues, es normal porque, o sea, como tú dices, ¿cómo es que no me puede salir un círculo aquí en el programa? Pero es justamente la curva de aprendizaje porque es un medio distinto. Es como en tradicional, si estás acostumbrado a dibujar o pintar con marcadores, te va a costar acostumbrarte a pintar con óleo o con acuarelas porque son materiales muy distintos. Entonces, es lo mismo con esto de saltar de lo tradicional a lo digital. Toma tiempo acostumbrarse a, o sea, también esa coordinación ojo-mano de ver la pantalla y estar dibujando aquí como si fuera un mouse, pero con lápiz, toma tiempo. O sea, dibujar, es que es tanto tiempo el que tú tienes ojo y papel y estás mirando que simplemente el hecho de mirar para arriba y dibujar es... Sí, es difícil al principio. Se me deschufa, sí, sí. Sí, yo mi primera tableta digital me la regalaron mis papás cuando estaba en secundaria. Era una genius, o sea, una genius así súper viejísima y la pluma usaba pilas. O sea, creo que usaba una pila AA o no me acuerdo qué tipo de pila usaba. Este, pero yo era feliz con esa tableta y en su momento sí me costó mucho porque pues igual esa coordinación que te digo de mano-ojo, de estar viendo aquí, estar controlando lo que estás dibujando con esta mano. Sí, sí, sí toma rato, pero yo diría que es cuestión como de a lo mucho una semana o menos. O sea, de que estés dibujando diario y ya tu ojo-mano se acostumbra. O sea, tampoco es algo que tome tantísimo tiempo. Este, pero sí, o sea, ahora sí que también de, en cuanto a equipos de tabletas, mucha gente piensa que ocupa como que la tableta más carísima del condado, así de que, ay, con esta voy a dibujar bien, bien chingón mis monos o así, este. Y la verdad es que no es cierto, yo conozco artistas que son bastante buenos y han probado de estas tabletas de pantalla, este, y no les gustan porque no se acomodan. Es como que, ay, no, se me, a veces hasta como que les abruma de que son como muy, muy grandes, este, muy complejas, muy así. O sea, no les gusta y se acomodan en su tableta digitalizadora normal y así hay muchas. Yo, por ejemplo, yo ya me acostumbré a dibujar así en, con pantalla y ahorita si regreso a una digitalizadora así chiquita, la verdad es que batallo mucho, este, pero de nuevo, o sea, yo, yo en lo personal prefiero pantallas chiquitas. No me gustan tanto las, las grandotas porque una no cabe aquí en mi, en mi estudio. O sea, no, no cabe en mi escritorio, entonces donde chingados la pongo. Este, me gusta más unas y más, pues, unas 16, 15 pulgadas, creo que es lo ideal para mí. Y hay otras personas que te van a decir, no, ese tamaño se me hace muy chiquito, yo sí necesito una tableta de 20, 22 pulgadas. Y otro te va a decir, no, yo quiero una así de 24 porque siento que tengo más control del dibujo. O sea, ahora sí que, ahora sí que varía mucho de cómo te acomodes tú y tus gustos. O sea, no hay una manera correcta o más profesional de empezar a dibujar en digitales. Pues, pues, lo que tienes a tu alcance y empezar a practicar a partir de ahí. O sea, si te alcanza para una tableta pequeña, pues, con esa tienes para empezar a trabajar en digital. Y si más adelante se te, te llama la atención comprarte o adquirir una de pantalla, pues, lo haces. O sea, pero no, no es requisito para, para dibujar bien, la verdad. Te pregunto, hablando de cómics o de manga, por ejemplo, ¿tienes autores favoritos, ilustradores favoritos, personas que de repente por el storytelling te llaman la atención o por cómo dibujan? ¿De quién te inspiras? ¿Quiénes te gustan? Háblame un poquito de eso. Pues, actualmente sigo mucho el trabajo de un artista que se llama Michela. Este, ella igual hace cómics cortos en Instagram. Muchas veces suelen ser como de situaciones de pareja o a veces más reflexivas. Y la manera en que ella cuenta las cosas, la verdad, me gusta mucho. Y es una inspiración en ese sentido, porque me gustaría que mis cómics fueran así a veces. Este, o sea, los hace, los hace muy bonitos. Y también la admiro mucho porque esta persona, por lo que ha contado en sus videos y así, porque también tiene un canal de YouTube, ella comparte que ella ha trabajado en Netflix, ha trabajado en producciones de series y así, pero actualmente se ha enfocado mucho a sus propios proyectos personales, es decir, a sus redes. Ella sí le mete mucho trabajo a sus redes de que publica seguido y así. Pero también está escribiendo una novela gráfica con una editorial. O sea, como que dio ese salto de tener un trabajo asegurado en un estudio, por así decirlo, a ser completamente independiente. Y pues así la ha llevado y comparte tanto sus altibajos como también sus logros, pues. Y eso se me hace muy interesante porque creo que a veces como artistas idealizamos mucho esta idea de que a huevo tengo que trabajar en un estudio de renombre o si no, mi trabajo vale caca. Y pues es una idea que... Eso está fatal. Y más en el siglo XXI que todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo tiene manera de hacerse sentir, expresarse y ser alguien. Está fatal esa manera. Sí, o sea, igual habiendo redes sociales, también es difícil crecer. Tampoco es como que sea... Como que tú empiezas tu cuenta de dibujos y ya automáticamente vas a empezar a crecer. No, pero sí a veces me preocupa el hecho de que... Ay, ya me estoy desviando de la pregunta. Bueno, una fue... No, no, tranquila. Bueno, principalmente actualmente es ella, Michelle Lam, es una artista que me inspira mucho y admiro mucho su trabajo. Inclusive a ella como persona, como que la veo y digo, quiero ser ella. ¿Por qué no? ¿Por qué no soy tú? De manera cómica. Y hablando de artistas nacionales, respecto a su trabajo también, me gusta mucho el trabajo de Alejandra Gámez. Y de Axe Ureneas también. También tengo colegas que me gustan mucho que han, a partir, en los últimos dos años, han dado ese salto a contar historias nuevas, historias con personajes originales, que antes hacían igual cómics como los míos, en los que es como mi avatar y así, o sea, contaban cosas, slice of life, relatable, dieron ese salto a contar historias con personajes originales, como Ana Pijamas, o sea, es mi amiga, pero también la admiro mucho como artista, porque dio ese salto a contar algo diferente. Y es algo que yo también estoy tratando de hacer, o sea, me gusta mucho hacer mis comicitos mensos, que muestro actualmente en redes, pero también actualmente tengo esa espinita de ya hacer algo diferente, porque pues ya estamos hablando de casi 10 años, que he estado haciendo esos cómics, y ha sido muy divertido, y me han abierto un montón de puertas, o sea, yo lo aprecio mucho, pero creo que como artista, siento yo en algún punto, nos aburrimos, nos aburrimos un poquito de hacer lo mismo, y como que te quieres salir, y yo como que ya estoy llegando a ese punto de querer experimentar cosas nuevas, por eso ya estoy tratando de trabajar en una historia con un personaje aparte, que no tiene nada que ver conmigo, o sea, con mi apariencia ni nada, es un personaje original, y ya estoy trabajando como en su cómic piloto, va a ser un cómicsito piloto de alrededor de 15 páginas, pero es algo que quiero hacer, porque ya, o sea, como que dentro de mí ya quiero hacer algo diferente, y en ese sentido el trabajo de Ana me ha motivado mucho como a intentarlo también, de que, ay, mira, a ella le ha ido bastante bien, y se siente muy a gusto ella contando las historias de sus personajes, yo también quiero intentar eso, entonces también a eso voy, en ese sentido ella me inspira mucho, y hablando de animadores, el trabajo de Tónico Pantoja también me inspira mucho, él también sube muchos videos hablando de sus experiencias en la industria, de que ha trabajado en DreamWorks, y cosas así, y a él como animador es muy bueno, y también lo veo, o sea, como un ejemplo de que yo quiero animar como tú, ¿por qué no soy tú? Quiero ser como Tony. Y la verdad es que muchos artistas que tengo la fortuna de llamar amigos, me inspiran bastante, que son muchos, y creo que no alcanzaría de nombrarlos aquí, pero la verdad, creo que eso es lo bonito a veces de la comunidad de artistas, que puede convertirse no solamente en una fuente de trabajo, o de colegas, o así, sino también de amistades, y también de ver como que las dificultades que tiene cada uno, como que no te sientes solito, y así. Eso está súper bien. Sí, o sea, vaya, siento que a veces, voy a sonar así como muy, muy política, o no sé, pero a veces siento que el sistema en el que vivimos, como que nos fomentan mucho esto de la individualidad, de que tienes que hacer todo tú solo, o sea, tienes que salir por tus, tienes que salir solo, y sin la ayuda de nadie, y la chingada. Y sin compartir, y sin decirle a nadie como hiciste, ni nada, sí, y es como que, secreto, sí. O sea, y creo que también, o sea, en ese sistema que vivimos, creo que vale mucho la pena el hacer esos, ese sentido de comunidad, siento yo, o sea, de que no estoy solo, de que también he pasado por lo mismo, de que, ay, fíjate que yo también tengo las mismas inseguridades, fíjate que yo también he sentido esto, fíjate que yo también me comparo con otros artistas, fíjate que yo también tengo estas preocupaciones, que muchas veces no nos damos cuenta, porque no las, no las platicamos, y nos quedamos con esas ideas solitos, y como que ya pensamos que, ay, no, soy la peor artista del mundo, no tengo talento, soy una fracasada, porque no he logrado esto, esto y aquello, como que tendemos a idealizar las cosas, y precisamente por este sentido, como de individualidad, y creo que es importante fomentar ese sentido de comunidad, de convivencia, o sea, de compartir ese tipo de cosas, porque pues así uno no se siente tan solo, pues. Sí, y realmente los seres humanos no somos personas de estar solos, somos personas sociales, nos gusta estar en corillo, por más lone wolf que tú seas, siempre hay algo, o sea, un perrito, un gatito, o sea, somos como organismos, somos personas que nos gusta estar en grupo. Sí, inclusive si eres la persona más tímida del mundo, o sea, yo soy muy tímida, yo soy muy así de que, no hablo, o sea, soy muy penuda. Bueno, llevas hora y pico hablando conmigo, así que no sé, no me consta. Ah, pero es porque hemos hablado a través de la cámara, o sea, es importante notar eso. En persona, estás tú allá y yo acá. Ajá, en persona sí soy así como muy, híjole, o sea, me tienes que, o sea, en persona tú me tienes que hablar primero, para que yo empiece como que a soltarme, porque de otra manera soy muy así de aquí. A lo mucho puedo saludarte de que, ah, hola, ¿cómo estás? ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pero, o sea, ya sacar como que más plática de ahí, como que no, me da penita. Entonces, o sea, pero a lo que voy es que inclusive uno siendo introvertido, pues precisamente está esta necesidad de compartir, de inclusive como de pertenecer, ¿no? Entonces, por eso siento yo que es importante de repente, pues, armar amistad, no forzarlo, o sea, que la amistad se dé de forma natural, ¿verdad? O sea, no que hagas amistades por conveniencia ni nada por el estilo, pero, o sea, el no ser así como que con esta mentalidad de, no, yo puedo solo y no necesito de nadie, y que no sé qué es como que, o sea, que padre que, que hagas. Tú necesitas ayuda, vete para allá. Sí, o sea, yo pude hacer esto solo y que no sé qué, pues, que padre, pero pues eventualmente, tal vez en algún momento vas a necesitar ayuda y no tiene nada de malo. O sea, el necesitar de otros no tiene nada de malo. La realidad es que no importa en el ámbito de trabajo que tú estés, es muy bueno y es perfecto que tengas tus logros por ti solo, pero nunca vas a llegar a ser una estrella o la mejor versión de ti solo. Sí. Siempre te va a hacer falta ayuda. Eventualmente siempre necesitamos ayuda. Ya sea en un negocio, ya sea en un trabajo, ya sea para lo que sea, somos mejor cuando trabajamos en equipo. Sí, 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 y sobre todo en una industria como lo es la animación o cómics. O sea, las películas que vemos o series que vemos no están hechas por una sola persona. Están hechas por un conjunto de artistas, por varios equipos de trabajo, entonces es ridículo pensar que tú puedes hacer todo solo. O sea, obviamente dependiendo de las circunstancias, pues sí vas a tener que chutarte algunas cosas solo, ¿no? Pero no necesariamente por esta mentalidad de, ah, yo puedo, sino porque pues no hay de otra, ¿no? O sea, ni modo, hay que hacerlo solo, pero pues. Hay que hacerlo. Vaya, lo que yo voy es que hay que ser amables unos con otros y siempre tratar de ser, pues sí, amables, este, no, no, no crear ahí como este, roces innecesarios o peleas de egos que se dan muchísimo en industrias creativas. Sí, bueno, yo no sé tú, pero yo lo que he notado es que las redes sociales se mueven a base de odio. Mientras más, mientras más fuego haya para mandar, mientras más este no sabe dibujar, este sabe hacer esto, este me copió, la pólvora para que las redes sociales se muevan muchas veces es eso. Es decir, tú no sabes cómo hacer las cosas o tú me copiaste o de repente se fueron a los golpes por alguna razón. Pero siempre y cuando puedas mantener un poquito de paz, yo creo que duerme mejor por la noche. o sea, igual también tener en cuenta que pues no a todos les vas a caer bien, ¿verdad? O no, no a todos les vas, vaya, no, pues sí, no, no a todos, no a todos les vas a caer, pero pues también no tiene nada de malo. O sea, si no les caes bien a algunas personas, pues ya ni modo, pero tienes a otras personas que pues si les caes bien, pues ahí, este, haz amistad, no sé, este, a lo que voy es que pues tratar de ser amables unos con otros y ya, es, este. Es sencillo, es muy fácil. Niños de primer grado saben cómo ser amables y se aprende desde chiquita, así que tú trata de ser buena persona y todo va a estar bien. Digo, eso es lo que yo trato de aplicar. Igual, quién sabe, yo creo que a lo mejor en alguna, en algún momento he sido tal vez grosera o, o he contestado mal porque sí, sí me ha pasado. O sea, a veces como que ando, ando no en el, en el mejor mood que digamos. Y a veces me comentan cosas y yo respondo de manera grosera. o así, entonces, responde, responde para ir y para atrás. No, o sea, no. ¿Cuál es el peor comentario que te han puesto? No, quisiera no decirlo de aquí, la verdad. no, este, pero lo que voy es que, vaya, tratar en la medida de lo posible, no dejar que tus emociones como que te dicten qué hacer, porque a mí me ha pasado muchas veces y la verdad no me da orgullo, o sea, eh, no me da orgullo las, las veces en que he sido contestona, porque pues para qué, o sea, a fin de cuentas es recordar, es internet, hombre, ya, o sea, ya para qué enfrascarse tanto. Están detrás de la pantalla, como dice Dave Chappell, no existe, Twitter no existe, es un espacio ya, así que no te preocupes por eso. aunque igual admito que a veces es difícil cuando tu trabajo enteramente se mueve en redes, pues a veces es difícil como que separarlo, ¿no? de, de, de ti. Entonces, a veces sí te dejas llevar mucho por las emociones, pero igual en la mayoría de las veces recomendaría que, eh, o sea, realmente vale la pena contestar esto. Sí, sí. No, y ya te, te ahorras la molestia y ya, sí. Este, pero sí, y a lo, ahí regresando a lo que mencionaba yo de que, eh, muchas personas piensan que si tu trabajo no está, eh, bajo el nombre de algún estudio importante de animación, dígase Cartoon Network, Disney, Nickelodeon, etcétera, que piensan que si no has llegado ahí, pues no importa. Y la verdad sí, a veces me preocupa un poco ese, ese pensar, porque entonces, eh, pues hablando de artistas van a salir puros artistas frustrados, porque no valoran lo que hacen. O sea, lo que hacemos, sea o no para un estudio importante, ya tiene valor por el simple hecho de que lo creamos, de que estamos contando algo con ese trabajo. O sea, te debería de valer pito si, ah, tiene el pinche logo de Disney, o tiene el pinche logo de X o Y estudio, o sea, o sea, si lo tiene, pues qué padre, o sea, la verdad, si llegas a, a trabajar para esos estudios de renombre, la verdad, qué padre y qué chingón, y, y pues, qué mejor, ¿no? Pero, eh, la verdad es que no, no todos vamos a tener esa oportunidad de, de trabajar por un estudio así, y yo, yo la verdad, este, recomendaría que desde, desde el momento en que tú creas tus historias, o lo que tú quieres hacer, le des el debido valor, y no esperes a que otra cosa le dé ese valor, porque ya lo tiene. O sea, no, no necesitas el renombre de, de nada. Sí, ¿ya explico? Y la, la verdad es que también trabajando para este súper estudio, o esta súper compañía, a la final no es, no es tu trabajo, a la final es de la compañía. Sí, y eso, y eso es algo que no muchos toman en cuenta, o sea, en el momento en que tú, tu serie o película, lo que sea, empiezas a trabajarlo con un estudio, la IP ya es de ellos, en la mayoría de los casos, ¿no? Cuidado, y si no te dejan ni compartir behind the scenes, y contenido, ¿verdad? Que ahorita vemos, creativo de esa manera. Que ahorita vemos muchos creadores de series, que hasta ni ellos mismos tienen acceso a sus series, porque los estudios las quitaron de las plataformas de streaming, y ya no están disponibles en ningún lado, o sea, ¿a qué voy con esto? O sea, no, tampoco es como que demonizar el hecho de que tengas tu, o sea, la oportunidad de hacer tu serie en un estudio, o sea, adelante, hazlo, ¿no? Pero sí tener en cuenta que no, o sea, tu serie no tiene valor en ese momento, ya tenía valor desde el momento en que le empezaste a trabajar, ¿sí? El estudio ahora sí que lo que representa es el apoyo económico, de financiar ese proyecto, y qué padre, o sea, la verdad, qué padre, porque financiar proyectos es muy difícil, y he tenido la oportunidad de verlo en los, en las producciones indie que, en las que he trabajado, este, por ejemplo, recientemente trabajé en el sexto episodio de Spooky Month, de Señor Pelo, y la verdad, esa fue una experiencia muy padre, me hizo valorar inclusive más los proyectos indie, porque creo que muchas veces nosotros como consumidores, nada más vemos el producto animado, y ay, qué bonito, y ya, pero no imaginamos todo el trabajo que conlleva detrás, todas las personas que trabajan en ese proyecto, este, y pues el tiempo que conlleva realizar un episodio, realmente, hablando de series indie, entonces, y me acuerdo que cuando publiqué el dimorril de ese proyecto en Instagram, recibió un comentario que me llamó mucho la atención, que me dijo, ay, qué padre que, que empieces a, a trabajar en proyectos de renombre, o no sé qué, o sea, algo así como de renombre, que qué padre, que no sé qué, yo ya quisiera hacer algo así para que importe, y yo le, yo, yo me acuerdo que le puse, pero, como, ¿por qué tienes que, o sea, ¿por qué te tienes que esperar a hacer algo así de renombre para hacer lo que quieres hacer? o sea, si tú quieres animar, anima, ¿no? o sea, no, no necesitas, eh, tener detrás el renombre de nadie más que, ahora sí que, pues, tu interés y tu, tu pasión de alguna manera por, por hacer animación, ¿sabes? Claro, ¿no? Y el que le da la importancia a la final eres tú. Pues sí. Porque por más, por más grande, genial, que la gente le guste el proyecto que estés trabajando, si es un proyecto que a ti no te gusta, o no va con tus valores, o no, pues que lo hagas como que medio obligado, o sea, es como que, también, o sea, a la final quien le da el valor eres tú, es muy peligroso darle el valor de tu proyecto a, lo que la gente diga, porque entonces eres esclavo de lo que la gente diga, y como hablamos anteriormente, tenemos que empezar a dejar de que nos importe tanto lo que digan las redes sociales, y lo que diga la gente que está detrás de una pantalla que no nos conoce, y darle un poquito más de valor a lo que nosotros queremos hacer, a lo que nos mueve, a lo que realmente, lo que realmente empezó el proyecto que sea, ¿sabes? Sí, este, y vaya, tampoco querer comerse todo el mundo de un bote, ¿a qué voy con esto? ¿de qué? Ay, es que yo quiero hacer una serie independiente, y quiero hacer tantos episodios así, de que espérate, espérate, o sea, porque no mejor trabajas cosas chiquitas, primero, o sea, cosas que sean alcanzables, también de eso se trata, y, y poco a poco, quién sabe, a lo mejor, alguien invierte en tu proyecto para que contrates a más personas, y hacer, este, más episodios, los que, este, o, o no sé, yo, por ejemplo, a mí me dicen mucho, con mis animaciones, que, ay, ¿para cuándo la serie? Y deberías hacer una serie así, yo sí de que, pues sí quiero, pero pues no hay dinero, o sí estaría divertido, pero pues no hay dinero, o sea, realmente, así que muchas veces, buscate un auspiciador, así que muchas veces, el obstáculo mayormente es la inversión, que llegues a tener para producir una serie, porque pues sí, es bastantito, pero igual, yo vaya, yo, yo estoy con la mentalidad de que, pues quién sabe si haga una serie o no, pero si la, si la llego a hacer o no, eso no va a definir que deje de animar, o sea, yo voy a seguir haciendo mis animaciones chiquitas, este, mientras yo las quiera hacer, y voy a seguir animando lo que crea que, yo que puedo, eh, que me sea posible animar, en, en, eh, o sea, para compartir en redes y así, o sea, no, no, no voy a animar nada más porque, ay, mi finalidad es que alguien me note y me financie una serie, no, o sea, yo animo porque la verdad me gusta mucho animar, o sea, y, y no quiero que la meta sea, eh, o sea, se convierta como en mi obstáculo, lo que me termine frustrando y desanimando de seguir haciéndolo. Bueno, Elena, esto ha estado muy genial, yo la he pasado súper bien, eh, eh, gracias por salir de tu zona de confort y hablarnos, aunque estemos en cámaras aparte y en lugares aparte, yo la aprecio un montón, eh, palabritas finales, algún mensaje que quieras dejarle a las personas que están viendo este contenido, que si todavía estás viendo este contenido, dale like, compártelo, si todavía sigues aquí, eh, algún mensaje que quieras darle a tus seguidores, a las personas que ven este contenido, algunas palabritas finales, algún tema que de repente no hayamos tocado, que te gustaría hablar, this is the moment. Ah, pues a ver, ¿qué podría decir? Este, que no esperen a tener sus habilidades completamente pulidas para compartir su trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Eh, a veces recibo mensajes de gente diciéndome, no, es que yo quiero compartir mis cómics, pero no sé cómo, siento que no dibujo bien, quería saber si tienes tips, si tienes algún curso que me puedas compartir o así, yo de que, es que, eh, nada más hazlo, o sea, nada más empieza a compartir tus cosas, porque nunca va a llegar el momento en el que tus habilidades estén a su 100%. O sea, nosotros como artistas siempre estamos en constante aprendizaje de, ya sea del mismo dibujo, o sea, de dibujar nada más, o inclusive de nuevas habilidades, ¿no? Entonces, eh, realmente nunca vas a llegar a tener como que la, la capacidad de hacer todo de, de jalón, o, o no, este, no vas, no va a llegar un momento en el que tú dibujes, ah, sí, ya estoy dibujando perfecto, ya puedo empezar a hacer mi cómic. Ya soy pro. No va a llegar eso, o sea, eh, entonces mejor solo háganlo, y es un, es un consejo que estoy tratando yo de tener muy en cuenta, porque ahorita que estoy trabajando en, en el cómic que te digo de un personaje original y así, ya lo estoy empezando a hacer, pero luego llegan momentos en los que medio me atoro y no sé qué estoy haciendo, y, porque es la primera vez que trato de escribir como una historia más extensa, ¿no? Entonces me ataca ese, eh, ese, esa frustración, de, híjole, a lo mejor no soy buena para esto, a lo mejor no debería hacerlo, a lo mejor, y estoy cayendo en este círculo vicioso de querer perfeccionarlo todo, de que esté completamente perfecto antes de mostrarlo, pero no debe ser así, o sea, tú muéstralo, va a haber cosas que vas a aprender sobre la marcha, o sea, si no te, si no te gusta mucho cómo estás narrando las cosas, pues, sigue haciendo nuevos cómics, o sigue haciendo nuevos capítulos, o sigue haciendo, este, de más cosas, porque a fin de cuentas, de ahí vas a aprender, eh, no, no vas a aprender, eh, nada más así como que, viendo tu, tu guión así a la nada, de que, chale, que hago, no, no vas a aprender de esa manera, porque también el hecho de compartir tus cosas, y ver cómo lo interpreta la gente, de ver que, si el mensaje que estabas tratando de dar realmente se entendió, te va a dar a ti mismo esa retroalimentación de, ah, ok, creo que debí haber mejorado esto, o creo que, creo que debo mejorar mi redacción, o tal vez debo mejorar mi composición de cómics, para que se entienda mejor la continuidad, o tal vez debo de mejorar mis diálogos, ¿sabes? Nada más de esa manera, mostrándole a otras personas, vas a saber que mejorar, y es lo que estoy tratando yo de recordarme también, o sea, para que, para que vean que, inclusive, las personas que estamos acá en plan, exitoso, entre comillas, ¿no? Porque el éxito también es muy, el concepto de éxito es muy, eh, ambiguo, puede significar distintas cosas para las personas, este, así como me ve a mí, como que mi plan éxito, o sea, también tengo un montón de dudas, y a pesar de los años que llevo dibujando, igual hay veces en las que desconfío mucho de mis habilidades, entonces, yo recomendaría, mejor acostúmbrense a esa inseguridad, porque nunca se va a ir, va a vivir con ustedes, y lo mejor que puede, lo mejor que puede, lo mejor que pueden hacer, es tratar de convivir con ella sanamente, de que, oye, es que no sabemos, no sé si esto vaya a resultar, y pues igual háganlo, o sea, traten de armarse de valor, y traten de convivir con esa inseguridad de artistas que tenemos, porque la verdad es que nunca se va a ir, nunca va a llegar un momento en el que tú digas, ya, ya me realicé como artista, ya la, ya la, no, no, o sea, inclusive puedes llegar a trabajar en pinche Pixar, hacer una pinche película acá, y igual vas a sentir, ay, este, igual no estoy seguro, no sé, no sé, no estoy segura de lo que estás haciendo, nunca va a llegar ese momento de, como que, de realización con el que soñamos, ¿no? Este, ahora sí que es un viaje de constante aprendizaje, y me atrevería a decir que, no es algo exclusivo del ámbito de artista, sino, en cualquier carrera realmente, uno nunca deja de aprender, entonces, creo que, vale la pena trabajar en, acostumbrarse a ese sentir, y aprender a dominarlo, y a lidiar con ello, para que tampoco se convierta en un, en un obstáculo para ti mismo, y para lo que tú quieras hacer, este, ya, básicamente ese sería mi, mi consejo, o sea, dibujen, 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 hagan sus, hagan, este, sus historias, ay, es que no sé escribir, pues, pues yo tampoco, y ahí, yo tampoco, y ahí la ando haciendo, o sea, y seguramente cuando termine de hacer mi cómic, no va a ser así como que lo, ay, la última maravilla del mundo, pero, tampoco se trata que cada cosa que hagamos, sea una obra maestra, y no cada cosa que hagamos, aunque no sea una obra maestra, signifique que no tenga valor, tenga valor, tiene valor porque lo creaste, y ya, y te sorprendería la cantidad de no obras maestras, que afectan más, o tienen más enganche, o tienen más reach, que las que tú piensas que son obras maestras, por lo menos, desde mi perspectiva, la cantidad de dibujos, diseños, cosas que de repente, han gustado mucho más de lo que yo pienso, son más de las que yo digo, uff, esta va a matar, y cuando la enseño, es como que, no tienes otra, es como que, oh, no, sí, así pasa, pero es que de nuevo, ah, eso, eso me lleva a otro punto importante, tratar de no preocuparse tanto por factores que no podemos controlar, es decir, uno no puede controlar si lo que hacemos le gusta mucho a la gente o no, o si tiene la, el impacto que esperábamos, ahora sí que esa decisión es de ellos, eso no es algo tuyo, o sea, ahora sí que también no está bajo tu control, que también le vaya a un post que hagas, a la animación que hagas, inclusive, si es un capítulo en el que llevas trabajando mucho tiempo, a veces no va a importar, porque también está el factor suerte, por así decirlo, ahora sí que muchas cosas que no están bajo nuestro control, entonces, yo recomendaría no estresarse, en la medida de lo posible, no estresarse tanto por esos factores, y mejor seguir concentrándote en crear, o sea, en tu trabajo, pues, ah, bueno, este, voy a continuar con este nuevo episodio, voy a continuar con este nuevo capítulo, o voy a continuar con este nuevo proyecto que tengo en mente, este, y así, o sea, no obstaculizarse tanto uno, que yo a veces también lo suelo hacer, de que, ay, pero es que, si no le gusta a la gente, ay, es que, y si le va mal en números, ay, es que, y si le, o sea, y eso qué, o sea, no, no lo vamos a saber de todas maneras, hasta que lo publiquemos, ¿no? El monstruito de la inseguridad que está aquí, lo coge, lo engancha, y seguimos. Cuando te dicen, ay, es que, es que tú no eres bueno, no, tú no eres bueno. No, cállate, cállate, los hijos, o sea, sí, yo voy a publicarlo. Vete a dormir. Me salió bonito y lo voy a publicar. Sí, feo tú. Bueno, Elena, muchas gracias, esto ha estado muy, muy genial, la pasé demasiado bien, todas tus redes sociales y toda tu información va a estar en la descripción, por aquí en algún lado van a salir tu Instagram o tus redes sociales, si alguien de repente quiere comunicarse contigo, quiere tus servicios o quiere tu trabajo, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Cuál es la plataforma principal para que te busquen? Pues vaya, actualmente uso un correo, porque, email, sí, un Gmail, porque a veces los mensajes que me llegan en redes no los veo a tiempo, pasa mucho rato en que me lo mandaron y la verdad, yo luego los veo y me da pena contestar de que, ay, hola, este pinche de mensaje del 2020, yo, hola, hola, hola Netflix, mala mía, no, no te vi. hola, 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 o sea, me llegan un montón de mensajes en redes y ha llegado al grado en el que la verdad se me dificulta mucho estar al día con ellos, entonces, actualmente manejo lo que es un correo para que me contacten, ya sea para cosas de colaboración, de ofertas, o si tienen un proyecto que me quieren platicar y así, tristemente, aún así pasa que algunos se van al spam y no lo veo, pero pues estoy tratando de hacer lo mejor posible para ver todos los correos que me llegan, así que hay una disculpa, no se lo tome en personal si no llego a contestar a tiempo o si no contesto, probablemente no lo vi o también se me fue la onda con el trabajo y luego ya no, me da penita contestar tanto tiempo después, este, pero sí, o sea, lo que manejo como contacto, como un medio de contacto para cosas de ese tipo es el correo, es el Enamix, oficial, arroba gmail.com así pegadito, elenamixoficial arroba gmail.com y ya. Aquí va a aparecer el Enamix, edición. Y pues de redes sociales pues me pueden encontrar como el Enamix en todos lados, o sea, en Facebook, Twitter, Instagram, también tengo TikTok, bueno, en TikTok soy elenamix.oficial porque alguien me agarró el nombre, este, alguien agarró el nombre antes que yo y no sé por qué pero pues ajá y ya le tuve que poner el nombre. Suéltalo, güey. Ya me iba a poner como Dana Paola, ¿no? Así que dame el handle de ti. No, sí, pero pues ahí es el Enamix oficial, en YouTube también estoy como el Enamix que lo actualizo cada mil años y qué más. Actualmente también estoy en la plataforma de Blue Sky, pero no Blue Sky, ok. Pero no la he actualizado mucho porque como últimamente hago animaciones, la plataforma por alguna extraña razón aún no deja subir videos, entonces no los puedo publicar y está medio abandonado pero es por eso, ahí también trato como de actualizar y pues ya, creo que sería todo, sí. Perfect. Van a estar todo en la descripción y si no, van a aparecer por aquí, así que de nuevo, muchas gracias, la pasé súper genial, gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ti por invitarme y ahí perdón por andar moviendo la fecha, ahora sí que inconvenientes de la nada, pero qué padre que ya se dio al final. Se dio y quedó cool, así que bueno, no, te diría nos vemos por ahí pero estás en México y en Puerto Rico realmente está complicado pero gracias, en redes, digitalmente. Gracias Elena. Gracias a ti Kishi y pues ahí, saludos a todos. Chao. Chao.